Para seguir construyendo una sociedad humana, digna, solidaria, verdaderamente democrático, con desarrollo y justicia social, fundada en el trabajo creativo y limpio, y no con la corrupción, ¡Patricia Delgado! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! Amigos, construyamos juntos un mejor Jutuno en nuestra provincia. Amigos, claro que se puede salir victoriosos, vota por el cambio. Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, ¡adelante! Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, ¡adelante! Amigos, las pelotas marcaré, Pachitea ganará. Porque Patricia Delgado es una dama de honor, de grandes principios, honrada, luchadora social. Su amor por su provincia hacen que hoy se presente como candidata firme a la consejería de la provincia de Pachitea. ¡Pachitea! ¡Hay que marcar las pelotas de Ari! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! ¡Patricia, patricia! ¡Delgado! Pero claro que sí ¡Uuuh! Amigos, construyamos juntos un mejor Jutuno en nuestra provincia. Amigos, claro que se puede salir victoriosos, vota por el cambio. Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, adelante Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, adelante Las pelotas marcaré, Pachitea ganará Hermanos de la provincia de Pachitea, apoyemos todos, todos a la única mujer por primera vez Que nos representará como consejera en nuestra provincia, su símbolo son las pelotas de Ari Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, adelante Amigos, para consejera, con nuestro respaldo, ahora Patricia, adelante Las pelotas marcaré, Pachitea ganará Para representar a los más humildes, a las madrecitas, a nuestros hermanos agricultores La voz de la juventud, la voz del campesino Por los pueblos olvidados, los más alejados, ahora es la oportunidad Patricia Delgado Ella sí nos representará, verdaderamente, con justicia, igualdad para todos Vamos con Pati, yo votaré por Pati, tú también Apóyalo, ahora, 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 marcando, marcando Las pelotas, pelotas, pelotas de Ari Este 5 de octubre, marca las 4 pelotas de Ari Patricia Delgado, a la consejería provincial de Pachitea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!